Has escuchado hablar sobre la pendiente de una recta, esa inclinación que ella tiene. Normalmente nos dicen a nosotros que la pendiente de la recta se consigue con esta formulita. Y te dan una expresión matemática y nosotros te decimos amén. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Qué significa? ¿Y por qué se utiliza exactamente en ese orden? Eso es lo que vamos a hablar en este video, además de rectas paralelas y cómo es la pendiente de ellas, las rectas que son perpendiculares, cómo es la relación de las pendientes y qué pasa si la recta tiene pendiente positiva y pendiente negativa. ¡Empecemos! Vamos a empezar acá, mientras llego el dibujo ya sabes que tienes que suscribirte y todo lo demás, ¿cierto? Vamos a empezar acá con un plano cartesiano, ¿ok? Este plano cartesiano tiene algo en particular. Cuando tenemos una recta y la trazamos acá, por ejemplo esta, eso es un ejemplo, La recta se lee de izquierda a derecha en el eje horizontal, porque tú vas de menos infinito a más infinito. Por lo tanto, en el eje Y también es de abajo hacia arriba, de menos infinito a más infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que esta recta cuando vas de izquierda a derecha, tú ves que va subiendo, ¿de acuerdo? Entonces el sentido de la recta va de izquierda a derecha y significa aquí iría subiendo. Puede que si la recta se dibuja así, iría entonces bajando. Ahí ya tenemos el sentido, si sube o baja, ¿no? Ahora bien, allí se pueden establecer triángulos, ¿de acuerdo? Triángulos y basado en trigonometría, necesitamos trigonometría para resolver esto. Mira que si yo me ubico acá en este puntico que está aquí, tiene una coordenada en X, vamos a llamarla X1, y tiene una coordenada en Y que vamos a llamar Y1. Ese punto lo vamos a llamar el punto A, cuyas coordenadas son X1, Y1, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Este es un 1 para, digamos, detallarlo y separarlo de la coma, ¿ok? X1, Y1. Ahora, este otro punto, que este es el A, este otro punto que está acá lo vamos a llamar el punto B. Mira que son dos puntos por donde pasa la recta. Y ese punto tiene una coordenada en X, que vamos a llamar X2, y una coordenada en Y que vamos a llamar Y2. Ese punto B lo podemos representar con un par ordenado X2, Y2, ¿de acuerdo? Ahora tú dirás, pero ya va, como así que dos puntos por donde pasa la recta. Si tú agarras esa recta y le haces un zoom, así súper, súper, súper gigante, como cuando le hagas una foto y le haces bastante zoom, aquí tú lo que vas a ver son puntitos uno detrás del otro, uno detrás del otro. Y como estamos hablando de los números reales, esos valores en X y en Y pueden tomar cualquier valor. Pueden ser decimales, pueden ser irracionales, pueden ser lo que sea. Pero son puntitos que van uno detrás del otro, una secuencia de puntos. Y A y B son dos puntos genéricos que estamos diciendo por donde pasa esa recta, ¿sí? Suponte que ya conocemos quién es A y quién es B. Esos dos puntos los conocemos y queremos saber cuál es la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Por qué? Porque por un solo punto, tú tienes que por un solo punto pueden pasar infinitas rectas. ¿Cómo así? Sí, mira, puede pasar esta, puede pasar esta, puede pasar esta. Y puedo estar aquí infinitamente hablándome, ¿sigues la idea? Son infinitas, infinitas inclinaciones. Pero cuando tú tienes dos puntos, solamente dos puntos, este y este, por ejemplo, por ahí solamente pasa una recta. Lo demás son curvas. Y no hay de otra que esta recta haga así, suponte que trae este punto y este punto. Por ahí solo pasa una, de manera innegociable. Y solo hay una inclinación para esos dos puntos. Por eso es que se dice que la pendiente de la recta que pasa por dos puntos es única. ¿De acuerdo? Entonces, al tener dos puntos, tú puedes conseguir la ecuación de la recta, que es el siguiente video. Ahora bien, mira que lo que voy a hacer acá, sería básicamente construir un triángulo rectángulo. Puedes construir este grande, o con los puntos que te están dando, puedes construir este pequeño. Mira que si yo lo trazo acá así, y así, tendríamos un triángulo rectángulo bello y precioso. ¿Cierto? Y ahí tendríamos 90 grados. Utilizando aquí la trigonometría, la trigonometría, aquí hay un ángulo de inclinación. Bueno, ese ángulo de inclinación te está diciendo que mientras más alto sea el ángulo, mayor va a ser la pendiente de la recta. La inclinación de la recta, mientras mayor sea el ángulo, va a ser más grande. ¿Me sigue la idea? Si el ángulo es más pequeño, la recta va a ser más pequeña. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago yo en ese caso? Trigonometría. Para ese ángulo, seno, coseno, tangente, está relacionado con los catetos y la hipotenusa del triángulo. Pero resulta que la hipotenusa es la distancia que hay entre A y B. Pero no tenemos cómo calcular la distancia por ahora entre A y B. No sabemos ese valor. Lo que sí sabemos son estos datos que están acá. Y esos datos, por ser claves, los podemos utilizar y mira que básicamente están relacionados con los catetos. Y la relación entre los catetos está dada ¿por quién? Por la bella, preciosa y hermosa tangente de un ángulo que era la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero, ¿puedes saber tú cuánto mide esta distancia? Sí. Mira por qué. Si tú sabes que desde aquí arriba hasta acá abajo, todo esto, mide ¿quién? Mide Y2. Eso es Y2. Y sabes que la distancia que hay desde aquí a aquí mide, ¿adivina quién? Esa distancia sería Y1, que es esta. Esa distancia es Y1. El pedazo en rojo, que es el triángulo, sería Y2 menos Y1. Si a Y2 le quitas Y1, te queda este pedazo en rojo. Conclusión, este cateto que está aquí, este cateto que está aquí, sería Y2 menos Y1. Y ahí tendríamos que el cateto opuesto es Y2 menos Y1. Mira que si lo colocamos acá, ¿a qué se va apareciendo? ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Ok. ¿Ya viste lo otro? Mira que la base completa desde el origen hasta acá mide X2. Desde el origen hasta acá mide X1. Si a X2, que es todo esto, le quitas X1, te queda esta distancia entre X1 y X2. Por lo tanto, X2 menos X1 sería la distancia que tenemos en este otro cateto. Cuando tú divides esta cantidad, X2 menos X1 sería el otro cateto y a eso es lo que se le conoce como la pendiente. Simplemente le cambiaron el nombre para que no se vea tan feo, para que tú no te asustes. Al final, la pendiente, la inclinación de la recta, es la división, la razón de los catetos. Y eso sí, efectivamente, es nuestra pendiente. Y es lo que conocemos comúnmente como la pendiente de esa recta. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí ya sabemos de dónde viene lo que es la inclinación. Ahora, dependiendo del ángulo que tú tengas, dependiendo del ángulo que tú coloques aquí, la pendiente te va a dar ciertas características. Vamos a ver cuáles son. ¡Suscríbete al canal!